Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Barbaktas, la soltería se acabó para mí, ahora estoy con la mujer que amo y que será mi esposa. Barbaktas, uno de los actores jóvenes y talentosos de Turquía, saltó a las noticias como la bomba con una declaración que sorprendió a sus fans. El famoso actor anunció que se casará con su novia de toda la vida, Jamur Yuxel, lo antes posible. Aunque esta sorprendente noticia se difundió a través de las redes sociales, la alegría de la famosa pareja también conmovió a sus fans. La decisión de Barbaktas de casarse fue un acontecimiento que los medios y sus fans esperaban con impaciencia desde hacía mucho tiempo. La relación entre ambos se convirtió en uno de los temas más discutidos en el mundo de las revistas. Ha habido constantes especulaciones sobre la relación entre Barb y Jamur desde que nuestra revista comenzó a publicarse. Sin embargo, la pareja prefirió mantener su relación en privado y en general mantuvo su vida privada alejada de las cámaras. Barbaktas causó revuelo con las palabras la soltería se acabó para mí, ahora estoy con la mujer que amo en su publicación en las redes sociales en la que anunció su decisión de casarse. Esta romántica declaración del famoso actor conmovió a sus fans y demostró una vez más cuán seria y sólida es su relación con Jamur Yuxel. El amor entre Jamur Yuxel y Barbaktas continúa con fuerza desde los días en que se unieron por primera vez para un proyecto de serie. Los momentos que los dos pasaron juntos detrás de escena y en su vida privada atrajeron la atención de los medios y dieron lugar a constantes especulaciones. Sin embargo, la pareja siempre ha tenido cuidado de proteger su vida privada y prefirió mantener su relación en la sombra. La pareja, que decidió continuar su relación bajo la sombra de la prensa y las miradas indiscretas, finalmente hizo felices a sus fans al anunciar su decisión de casarse. La pareja Barbaktas y Jamur Yuxel decidieron casarse después de una larga relación. Después de compartir esta buena noticia con sus amigos y familiares, llegaron miles de mensajes felices y de felicitación. Las publicaciones en las redes sociales que anunciaban la decisión de la pareja de casarse mostraron que sus seres queridos también estaban felices de compartir los días felices de la pareja. La decisión de casarse de la famosa pareja causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Tras esta noticia de tendencia en las redes sociales, se hicieron miles de comentarios sobre Barbaktas y Jamur Yuxel. La famosa pareja afirmó que continuarán una vida matrimonial feliz luego de esta decisión tan especial que tomaron. Los fanáticos del dúo no dejaron solos a sus queridos actores en este feliz día y les transmitieron sus más sinceros deseos. Tras la noticia de que Barbaktas y Jamur Yuxel se casarán, los fanáticos esperan con entusiasmo la boda donde la pareja vivirá momentos románticos y felices y las fotos que compartirán. Si bien los preparativos de la boda de la famosa pareja dejaron su huella en la agenda turca, la prensa sensacionalista turca no permaneció indiferente ante esta felicidad. Todo el mundo espera ansiosamente el día de la boda de Barb y Jamur. Ya se ha especulado mucho sobre los detalles de la boda. ¿Qué celebridades serán invitadas, su vestido de novia y traje de novio, el lugar de la boda e incluso los lugares a los que irán en su luna de miel se han convertido en un tema de curiosidad? Si, queridos amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.